Sabés que de hecho en Estados Unidos, en muchos lugares, están empezando a regalar cerveza, donas y hasta marihuana, por ejemplo en Nueva York, porque ahora es legal, para poder promover que la gente vaya a vacunarse, sobre todo los más jóvenes. Claro, claro, una desigualdad con lo que nos pasa aquí con las vacunas. Le sobra a ellos y van hasta la playa a poner carpas y a vacunar y a nosotros nos faltan muchas. Pero vamos a ver si Brasil es un intermedio entre lo que pasa en el norte y lo que pasa en el sur. Está Gustavo Segre, creo que conectado. Los saludamos. Hola Gustavo, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buenas tardes a ambos. Me reía porque imaginaba un combo, cerveza, marihuana y vacuna. ¿Sabés qué? ¿Cómo termina eso? No sé, me da miedo. Claro, terrible, terrible. Acá estamos bastante bien en términos de vacunación. Brasil ya distribuyó 58 millones de vacunas y aplicó 42 millones de vacunas. La posibilidad de que ya este año 2021 tenga toda la población vacunada, diría prácticamente seguro, salvo algún problema de último momento en la logística. Pero en este fin de semana, por ejemplo, recibió 4 millones de dosis de la Oxford AstraZeneca que venía del consorcio COVAX. Y está entregando inclusive más vacunas de las que había programado tanto el Instituto Butantan, que es fabricación local, como el Instituto Fiocruz, que también es fabricación local. En la semana pasada entregaron 900.000 dosis por arriba de lo que habían prometido, de las 6 millones que habían prometido. Así que está bastante bien. Río de Janeiro, por ejemplo, está vacunando a todas las personas mayores de 49 años que participen en las cuestiones de seguridad, salud, educación. San Pablo empieza esta semana a vacunar personas de 62 años. Y aquí en San Pablo podés elegir la vacuna. Si querés AstraZeneca, un vacunatorio que te da AstraZeneca, que tiene la ventaja de que te genera anticuerpos más rápido y la segunda dosis tres meses después. Si no, CoronaVac te genera anticuerpos un poco más lento, pero te dan la segunda dosis 28 días después. Y la noticia en relación al tema de vacunas es que Anvisa, la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, que fue una primicia de la nación más, había negado la posibilidad de que se distribuya en el territorio brasilero. Redobló la apuesta y dijo esto, además de generar adenovirus replicante, puede generar problemas para el órgano reproductivo del hombre y la mujer. Así que esto generará mucho debate por ahora. Si Anvisa no tiene razón, va a quedar muy mal parada. Y si Anvisa tiene razón, habrán muchos gobiernos que tendrán que dar algunas explicaciones. Claro, totalmente. Se va a replicar en muchos lugares. Ahora, ¿cómo está la situación también en términos de muertos y de casos? Porque en las últimas semanas se habían vuelto a romper algunos récords. Bueno, ¿cómo fue esta semana? Mira, si la producción así lo permite, podemos compartir un cuadro que termine los datos de hoy, inclusive. La producción lo permite. La situación de Argentina y de Brasil en términos proporcionales. Primero vamos a ver contagios. Y en esa cuestión de contagios, que lo vemos ahí, observamos en la línea azul es Argentina, la línea naranja es Brasil, el índice es 4.7 porque equipara poblacionalmente los dos países. Che, nos ganan por goleada en este partido, la verdad es que los brasileños... Argentina, Argentina... No, no, Argentina tiene más contagios... No, 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 nos ganan justamente en menos contagios, digamos, en materia de salud. Menos contagios. Porque, Gustavo, repaso el dato que vos dijiste, me parece importante para dimensionar. Hay que ubicar el texto en el contexto. Y la Argentina celebró 10 millones de vacunas, no de aplicadas, sino de que llegaron al país. 10 millones de vacunas. Brasil ya tiene 50 millones que llegaron y 40 millones aplicadas. Digo, para tener el dato, que se suma esto. Es decir, fíjate el nivel de contagio. Los azules somos nosotros, ¿no? Sí, señor. Incluye el día de hoy. Incluye el día de hoy. Y cómo logra Brasil, es decir, ¿esto es resultado también de la vacunación? ¿O cómo logra Brasil tener menos contagios que la Argentina hoy? Yo te hablo de San Pablo, donde estoy. Hoy salí a terminar y observé mucha gente en la calle y varias personas sin barbijo. Lo que sería el intendente de la ciudad de San Pablo ya compró kit de intubación previendo una tercera ola. Porque están observando de hacer restricciones al horario de los comercios, sigue la restricción a la circulación de 20 a 5 horas de la mañana, pero son restricciones sugeridas. Nadie te controla, no tenés que pagar multas, no te detienen. Es una cuestión de sugerencia. No como sucede acá. Y ahí observás que cayeron los contagios, la vacuna indudablemente ayuda, pero se especula que esos contagios puedan aumentar. Ahora, un dato muy importante para analizar. Tenemos otro cuadro con los fallecidos. A ver. El impacto es diferente. Brasil continúa, a pesar de tener la equivalencia proporcional, más fallecidos que Argentina, salvo dos días. Fíjense que ahí tenemos dos días que las líneas azules son mayores que las naranjas. El resto, todo es mayor en naranja que es Brasil. Claro. Le explicamos a la gente que esto es proporcional a la densidad de población. No son números brutos, sino depurados conforme a las proporciones de las poblaciones de cada uno de los países, ¿no? Son números relativos y ahí menciona el índice de proporciones 4.7. 45 millones de habitantes, 212 millones de habitantes. Claro. Nosotros tenemos 44 millones, Brasil tiene 212. ¿Sabés por qué hago la equiparación? Porque Brasil tiene 50 millones de vacunas y nosotros 10. Es decir, que habría que multiplicar por 5 para ver si estamos equiparados. Y tampoco nos da la cuenta. Es decir, ¿cómo logró Brasil hacer lo que Argentina no pudo? Vos que seguís la política de Bolsonaro y los datos. Yo te diría que en principio, con dos fábricas propias, con licencias, China, Sinovac, Oxford, AstraZeneca, Fiocruz. Entonces, Butantan está generando una vacuna propia que va a tener un costo de 3 dólares contra 10 dólares de las otras. Y está ya generando la construcción de una fábrica para el 2022 que va a poder fabricar 100 millones de dosis. Brasil ya aseguró, entre las dosis distribuidas, aplicadas y en producción, 99 millones de dosis. Y necesita 154 millones para vacunar a todo el grupo de riesgo. Con lo cual, está bastante bien en el adelanto de la vacunación. Y eso, merced de que no depende de la importación de vacunas. La otra cuestión es que tenés aprobación de Janssen, aprobación de Pfizer, que ya llegaron las vacunas de Pfizer en la última semana. Una aprobación de Oxford, AstraZeneca, aprobación de Sinovac y aprobación de Sinopharm. La única que no está aprobada por ahora es la de Sputnik. La Sputnik, justamente. Ayer, justamente. La geopolítica, ¿no? Que cruza la cosa. Claro. Yo te diría que es más técnico. Por eso es importante seguir el caso de Anvisa. Porque si Anvisa generó una cosa ideológica, va a quedar terriblemente mal en la comunidad científica internacional. ¿Por qué decís que es más técnico que geopolítico? Porque no hay ningún motivo para que un órgano que no es dependiente del gobierno diga que no a una vacuna cuando había encontrado por 66 millones de dosis de esa vacuna. Claro. Nadie descarta 66 millones de dosis cuando vos necesitas dosis. Pero habrá que ver si Anvisa tiene razón. Y ahí de nuevo, el gobierno argentino tendrá que dar algunas explicaciones. O si Anvisa no tiene razón y esto puede generar alguna problemática para Brasil. Desde lo cuantitativo, Gustavo, entonces, pasando limpio, Brasil nos gana. No solo porque bajó la cantidad de contagios, sino por la cantidad de vacunados, que son mucho más que en la Argentina, 40 millones. Desde lo cualitativo, no aprueban la Sputnik, mientras que es la vacuna de bandera en la Argentina prácticamente. Y Putin que dice que es la mejor vacuna del mundo. Lo escuché en declaraciones al presidente ruso. ¿Qué se dice de la calidad de la vacunación en Brasil? No, no mencionando la de Sputnik, porque ellos afirman que no tienen indicadores de la eficiencia. Que la eficiencia enviada por Rusia no es suficiente como para asegurar que esa eficiencia es correcta. Acá las diferentes vacunas son, te diría más por la cuestión de piel que te da. Por ejemplo, yo me debo estar vacunando si sigue el cronograma en unas tres semanas. Y mi orientación sería la de Oxford-AstraZeneca, por dos motivos. Primero, porque me da más seguridad que la de CoronaVac de China. Y en segundo lugar, que como viajo mucho por trabajo, es más fácil conseguir el día de mañana un pasaporte sanitario con esa vacuna, por ejemplo, de Europa, que la de China, que no tiene todavía el pasaporte sanitario y la de Sputnik, mucho menos. Pero la otra situación es que empiezan a haber otras vacunas. Y vos fijate cómo lo ideológico no tiene que ver. El Estado de San Pablo ya empieza a través de la ciudad de San Pablo a negociar la vacuna de Cuba. Y uno podría decir... La soberana. Nada que ver. Bueno, pero empieza a negociar por las dudas, porque si se da la circunstancia de la seguridad, es otra vacuna más para tener. Yo creo que acá lo ideológico debe quedar de lado. Y menciono un dato precisamente de la ideología, porque en la República Argentina, en el día de ayer se informó muy mal, salvo la nación más. Aparecieron un montón de demostraciones, manifestaciones, que en los diversos canales de televisión se indicaban como que era contra Bolsonaro. Y en realidad era a favor de Bolsonaro. Y eso es un dato no menor, porque era mucha gente en la calle. Claro. Hablando justamente de Bolsonaro, digo, la realidad es que por suerte están bajando los casos y aumenta la vacunación, pero bueno, si no me equivoco es el segundo país en superar los 400.000 muertos. Vos me corregirás si estoy equivocada. Sí, sí. Digo, ¿cuál es la postura actual de Bolsonaro frente a toda esta situación? Porque sabemos que ha tenido ciertas tendencias negacionistas. Bueno, ¿qué sucede hoy con Bolsonaro? Bolsonaro sigue descuidando la cuestión de la salud, dándole mucha importancia a la cuestión de la economía. En ese aspecto le está yendo realmente muy bien. Brasil consiguió en el primer trimestre del año superávit fiscal. Esto quiere decir que Bolsonaro recaudó más de lo que gastó, 4.300 millones de dólares. Y para tener una idea, en marzo del año pasado, solamente en marzo, el déficit había sido de 4.600 millones de dólares, primer mes de la pandemia. Claro que hay en este momento en el Congreso Nacional una comisión parlamentaria de investigación que le puede dar algún dolor de cabeza a Bolsonaro. Pero te diría que Bolsonaro tiene que andar siempre mirando dos indicadores importantes. Uno es la vacunación, tiene que seguir empujando la vacunación. Y el otro, la cuestión económica. Porque hay mucha gente, veíamos recién el tema de las ferias de la provincia de Buenos Aires, que no tiene la posibilidad de quedarse en su casa. Entonces, es necesario generar que si esa persona sale para trabajar, tenga los recursos sanitarios para no tener dificultades de salud. ¿Y qué se ve, Gustavo, desde allá, como argentino que vive en Brasil desde hace muchos años, de la política argentina? Porque acá, en lo económico, no andamos bien. Y en la vacunación tampoco. Parece que nos quejáramos, pero la verdad es que, por lo menos, Bolsonaro ha hecho bien las cosas a nivel económico. La Argentina tiene un déficit fiscal en pleno desarrollo, digamos. Bueno, acá la macroeconomía es mucho más tranquila. La inflación prevista para este año es del 4.5% al año y la tasa de interés es del 3%. Claro, pero vos tenés, por ejemplo, un dato para compartir. Se prevé 60.000 millones de dólares de inversiones directas del exterior. Son inversiones productivas, no especulativas, que van a llegar a Brasil en el 2021. Y esto es oferta de dólares. Si vos a eso le agregás 50.000 millones de dólares de superávit en la balanza comercial, tenés 110.000 millones de dólares de oferta para no tener que hacer cepo, por ejemplo. Y además, una cuestión que no tiene que ver con Bolsonaro, que es la apertura o el cierre de actividades. La potestad es de los intendentes, no es de Bolsonaro. Entonces vos vas viendo, por ejemplo, hoy San Pablo era una ciudad normal, donde mucha gente, inclusive, irresponsablemente estaba sin barbijo en la calle. Y esto se ve porque empiezan a abrir los negocios, aumentan los contagios, bajan un poco los horarios de restricción, pero la gente no se ahoga en su trabajo. O sea, vos ves que los intendentes y los gobernadores, y obviamente Bolsonaro apoya absolutamente esto, lo que buscan es que aquel que tiene trabajo no lo pierda, no pierda la renta. Y sobre todo porque si dejan de vender, el gobierno deja de recaudar. Entonces están empezando de acuerdo a los contagios, pero hay una situación que es clara, es contagio aumentando, internaciones aumentando, fallecidos aumentando. Los contagios se empezaron a bajar, la internación también, y los fallecidos también en septiembre. ¿Y los números de aceptación popular de Bolsonaro? No, eso está como la política argentina, hablemos de otra cosa. Porque, claro, cambiemos de tema, hablemos de fútbol. A Bolsonaro no le preocupa eso, no le interesa, él no está mirando las encuestas. ¿Por qué? Porque primero que falta para las elecciones, falta año y medio. Uno, porque la salida de la cárcel de Lula le genera la posibilidad de la grieta. Hasta Lula, el tercer candidato era la derecha con el centro derecha. Y ahora aparece un jugador de izquierda, que es Lula, y que le coloca a un adversario mucho más fácil de convencer al electorado, sigan votándome a mí. Pero yo te diría que el destino de Bolsonaro, y él lo sabe, está vacunación, crecimiento económico. Si consigue eso, comparto otro dato, solo para que nos dé mucha envidia. Brasil generó, entre enero, febrero y marzo, voy a dar el número correcto, 873.074 puestos de trabajo en la economía formal. ¿Puede repetirlo para, digamos, para que nos dé la... Para que nos decidimos en colectivo, sí. ¿Cuántos puestos de trabajo generó Brasil, entonces? 873.074 en la economía formal. Bueno, Gustavo, con ese dato, tan alentador por estos pagos, y que seguramente luego de la vacunación, dentro de pocos días, vendrás a visitarnos, cerramos este contacto por ahora, pero seguramente volvemos en un rato. Gracias. Gracias, Gustavo. Hasta luego. Chao, hasta luego. Chao. 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 Gracias.